Hola a todos Bueno pues aquí estamos en un nuevo capítulo De La mansión de Eronef Minecraft Diversity 241 O sea Estaba poniendo el cronómetro Y bueno chicos Nos habéis dicho muchas cosas Muchas cosas en los comentarios que si hay Cofres que no hemos visto y que No sé qué Ay porque hay una Torcha Mira Que ahí hay arcilla Podríamos quitarla Pero como se llega Pero ahí abajo Ah vale vale Es que he visto También nos han dicho que por aquí también hay un cofre Y he visto que aquí esto es arcilla Así que vamos para abajo Primer Ahí Quítate el cabezón Uy ¿Ha llegado? Sí ¿Qué hay? ¿Por aquí? Está oscuro asegúrate de que Hay suficiente luz del día para entrar aquí Ya es No veo nada Es por aquí arriba Bonita Es una especie de parkour Sobre ice ¿Esto que no lo inglés? ¿Por dónde por aquí arriba hijo? ¿Por dónde estás metido? ¿Salta? ¿A dónde? Madre mía Aquí había el pollito Me caí Es que no veo mucho Me caí por toncita Es que se resbala Es que tu muñeca Tu muñeca No podemos dormir Pues Vamos a ver si hay dos camitas Y así Se ve mejor Pero si No hace falta mujer ¿Qué te necesita? Que no Que yo esto lo salto así Esto meando Lo salto Pero no entiendes que no se va a ver Porque luego Baja el brillo Hay solo una camita Ahora mira Ahí hay otro cofre Ajá Yo ya estoy acostado ¿Así? Ah Ahora la devuelve Mira Aquí hay una cueva ¿Y ahí no se cofre? ¿La has mirado? It's too dark here Bueno Yo voy a estar poniendo antorchas Se supone que no hay que poner Un lingote de oro Que mal Cuidado Un spawner Oye pues yo Ah no No tengo suficiente ¿Esto es clay? Sup 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 Mira y aquí hay mossi Sup Hay más clay Cuida un creeper Es un spawner de creeper ¿Sabes? Ala Muy bien Rompe hija rompe ¿Qué pone ahí? Mira cuatro flechas Y cuatro de lingotes Dice Estás decepcionado Porque no hay nada importante En esta cueva Que gracioso ¿no? El que ha hecho un juego Debería ser cómico O algo Porque yo me estoy riendo Que me duele El orto de reírme Choso Sube mujer ¿Ya hace el toro de día? Eh no Pero yo tengo un relojito Uh Espérate que hay enemigos Ay que me disparan Tengo espadas Para todos aquí Toma Toma Pero vamos a matar arañitas En una mesa de crafteo A hacer una camita Ah no que no tenemos madera Mira que hay Otra camisa Ah Para un lingote de oro Vaya Amy Que manía Con poner lingotes Tío Princesis ¿Qué? Ya no se puede ir más Para allá Ah no que se me ha bloqueado Otra vez el teclado Ay Ahora Eh ¿Qué es eso? Eso es Ah Mira Claro Desde aquí se ve La mansión Qué guay Qué gracia Eh Te haces un cofre O sea Puede ser Todo es probable Uy que bien hablas tío Has visto Sí, sí, sí Dices Que estamos dando aquí vueltas Parecemos tontos Por si encuentro otro cofre Yo qué sé Es que quiero que se haga Ay Me voy a caer Perdón por el chiquillo ¿Y tú piensas? Y necesitamos una chita Para poder partir Todos los árboles De aquí Sí Y aquí ya no hay nada ¿No? Ah, tenemos que ir para abajo Pues ¿Por dónde se iba? ¿Abajo? Ah, sí Por aquí Por aquí Mira Hay que salvar a ese pavo Ah, ya nos han dicho mucho De la capa de que es Se la han dado a mucha gente Bueno, a todos los de Minecraft Sí Venga, vamos Que llegamos Pérate que esto resbala Igual, mira Se puede hacer perfectamente Mira, ya estoy Madre mía Ya está Ya está transportándose O sea Porque si no Va a tardar mil años Mira Dos lingos Uno Más Por aquí Espérate Que se me ha Se me ha rayado Otra vez el teclado Ay No te caigas Hay resto No hay abajo Pues Ya he llegado aquí Al Dice Uh Hace mucho frío Chacho Pero ¿Cómo te libero Bicho del infierno? ¿Esto es Clay? Sí ¿Por dónde hay que ir? Por aquí pues Por aquí Ah, no Que no hay Me caí Es que me caí Porque Mira Porque Me pesa el horto ¿Te transportaste? Que lo estás haciendo mal Por aquí Mira Toda su cabeza Mira Este me ha caído Claro Me hace Que me hace Que me hace Empujado Pero ¿Tú te crees? Que la mujer tú no sabes Que tontita Cachis Ahí está Qué bueno soy Qué madre no veo Qué listo soy Hola Una espada nueva Me la quedo Encima es irrompible Y te corto la cabeza Bicho ¿Por qué no has cogido Las cosas estas? Porque me Me he cerrado Con la pala Mira de diamante ¿Por qué has roto El pobre hombre? Pues no sé Por si había algo Vale Pues ya está Me parece que ya Nos vamos a ir después ¿Sí? ¿Eso de ahí qué? Pues de ahí Ya lo hemos abierto O no me acuerdo La verdad ¿Y ahora qué? Pues ahí Que no veo nada Aquí ya hemos detado ¿No? Claro Estamos volviendo al principio Ya estoy fuera Y es de día Pues ahora me parece que sí Que hay que volver a la mansión A hablar con el pavo ese ya ¿Sí? Sí Porque ya hemos Ya hemos Espérate Espérate ¿Qué pasa? Me parece que por ahí había algo O no Ah, allá arriba no podíamos subir Sí, tenemos que encontrar A ver Allá arriba no se puede subir Porque Porque seguramente ¿Tú aquí has estado? Sí ¿Aquí arriba? Que sí, hijo mío Pues ahí arriba No sé yo cómo se sube Porque no Ahí arriba no se puede llegar Ni de coño Ahí Ahí no se puede O a lo mejor Quizá Quizá No Ah, yo quería que estabas arriba Ahí estás haciendo la trucha ¿Pero por qué seguimos aquí? ¿Qué? Que lista es Alexa C Au No ¿Y ahora cómo vamos a...? Que no se puede Que está esto aquí arriba No, no Pero que ahí ya hemos estado ¿Dónde? Por donde tú quieres ir Ya hemos estado No Que sí ¡Ah! ¡Caguen! Me he llevado a teletransportarte Y estoy aquí yo tan tranquilito Mira ¿Por ahí detrás hay Clay? Pero que no Como no tenemos hacha No podemos romper Porque hay un cofre, ¿lo ves? Sí, ya lo sé Y no habrá una placa de presión Por ahí, ¿no? No Pues entonces no podemos Romper estas cositas Hasta que no tengamos Una chiita Vámonos, mujer Ya me estoy desesperando, ¿eh? Vamos Pero que yo quería llegar ahí arriba Que seguro que había algo importante Sí, un lingote Conociendo al guarro este ¿Tú te crees? ¿De qué? Te voy a lanzar algo, ¿eh? Una carne podrida o algo Mira, no puedo abrir el cofre ¿Por qué está eso? Ya había Clay alrededor Se supone que Bueno, yo me voy para la mansión La mansión de Eronef Venga, pa ¿Te acuerdas que teníamos que ir al... Sí, claro ¿A dónde? Había roca musgosa por el camino Y eso nos queda El... El soul estacio Espérate Parece que era por aquí Para aquí Ah, hay raíles Pero... ¿Y para qué? No sé, pero como hay madera no podemos pasar Hay madera, Clay y... ¿Ves? Hasta que no tengamos una chita Que podamos romper ese tipo de madera No podemos pasar, mujer Ah, Wayne ¿Ves? Hola ¿Qué? Me quedé atrapadito Te transportaste ¿Por dónde era? ¿Lo ves? ¡Ya ha baleado! Ahí Solo falta uno, ¿no? Venga, va, vamos Ya no quieres vomitar No va Ah, ahora Adiós Otra vez Ah, no No me deja pasar Míralo Si es por ahí Justo es por ahí ¿Ah, sí? Tenemos que romper las vías y todo eso Sí Yo tengo cinco vías A ver si podemos rodear o algo ¿Bajo? No Es que me parece que he roto eso sin querer, ¿sabes? ¿Eso qué era? Este suelo era como este Y me parece que ese no lo tenemos derecho a romperlo Como este Pero lo he visto Mira, ven, Gordi Ya la has cagado Veis, te vamos a hablar con el viejo He roto este De ahí delante Porque creía que era verde y se podía romper Entonces me parece que no lo tenía que haber roto Bueno, da igual Ya veremos Vamos a hablar con el viejo, pues ¿Qué viejo? Con el dueño de la mansión Pues necesitamos una chita Uy, ¿qué haces por aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está tuyo, no? Ah, porque nos lo dejamos por el camino Ah Es que estaba arriba, ¿no? ¿El viejo? Bien ¿Se habrá abierto algo nuevo? Sí, se ha abierto algo nuevo Mira Dice Llegas de mesa tarde El pueblo ha sido plagado por un demonio Que hemos intentado mantener cerrado Con el poder de nuestros campos de fuerza Lo que ha reparado Ha vuelto a encender la electricidad En el campo de fuerza Dice Sí, hay que ir a la estación esa Me cago en Me cachis Ah, que lo he roto, tío Vamos Si está roto Lo arreglo con creativo ¿Qué voy a hacer? Ah, que no sabes dónde estoy Estoy mirando tu pantalla Vale Vale, pues ya tengo Ya tengo a Chita ¿Ah, sí? Sí, se llama Acacia Destroyer Mira Estoy rompiendo un montón de cosas De acacia Y me he encontrado Muchas cositas ¿Dónde estás? Aquí hablando con el viejo Y pillándole las cosas ¿Tienes una chapa a mí? Sí, toma Mira, aquí había acacia Y la he roto Y he pillado los cofres de este De este Los lingotes de este cofre Y luego hay más acacia ahí Con lo cual puedo bajar por aquí Y hacer este 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 parkour Parkour Y este parkour ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé ¿Dejado por ahí, Gordi? Yo he encontrado un cofre Anda Anda, mira, que Dios Solo podemos romper acacia, ¿sabes? Uy, ¿qué es lo de este parkour? Ah, vale, por aquí Hostia, no, yo Yo he encontrado un parkour Vente para acá Espérate Que estoy Ah, no he dejado dos lingotes de oro De verdad, ¿eh? Uy, ¿y eso? Ah, vale, ya no hace falta Vale Mejor porque tampoco iba a ir Bien Yupi ¿Por dónde estás? Pues estoy volviendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha roto Se ha roto una pared, pues Ah, otro encerradito Pobrecito Hola, cuatro de resto Ni un TNT ¿Y eso? Ah, ja, ja Ya sé cómo Ya sé cómo Salvarte, bicho Te voy a poner el TNT En toda la boca Hostia, explota ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? Vale, pues ahí libera Otro pueblerino de estos Vale, yo me voy a arreglar las vías esas A ver si puedo Sí, ha habido una explosión o algo, tío Esto es rarísimo A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo Repetirte Ah, no me acuerdo CICIPIÓN No hay No hay No hay ¿Qué sucé? Que susto No hay No hay No hay No hay No hay Yo paso a darle ese cofre, es que seguro que luego no tiene nada importante Madre mía, no sabes dónde me he metido ¿Cuántas días tienes, bebé? Cinco ¿Por qué? Efectivamente, cuatro y cinco Tengo que entrar un momento creativo Para arreglar lo que he roto Ya está Ya está, aquí no se ha visto nada Vale, pues venga, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Cuántas cabezas tenemos de esto, de bichos? ¿Cabezas? Sí, ¿cuántas tenemos? Dos Yo tengo cuatro Pero te refieres a esto, ¿no? Sí Joder, estas de bichos Pues tienes que ponerlas aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ves? ¿Dónde, aquí? Claro, en el verde ¿Dónde, todo esto? Sí Eso es Y ahora tenemos que... Aquí pone ¿Esto lo quitamos? Información importante para la aventura Asegúrate de que tienes todos Los Pueblerinos rescatados En tu Cofre de guardado ¡Ah! Hay que ir al cofre de Ender ¿Dónde está? No sé No me acuerdo dónde estaba Pues hay que buscarlo Para guardar dentro las cabezas A lo mejor aquí vea uno, ¿no? Pues no Me parece que estaba en la mansión Ah, sí En la habitación de guardado Esa, aquí Aquí, nada más subir Aquí, en esta Eh, safe room Eso es Aquí, pues nada ¿Te las dejas aquí? Claro ¿Qué remedio? Bueno, espérate Te las junto Toma Te las tiro al suelo Y llévalas tú todas Mételas aquí En tu chest En der chest Vale ¿Métos a mí en los Dame las Dame las a mí Las Las Sí Que las estoy guardando yo Tenemos ocho No sé cuántas se necesitan ¿Quieres un arco? Un arco no Princesa, es verdad Antes de Antes de Meternos ahí Porque no podremos salir Hacemos lo del Lo del Lo del faro Y ya dejamos Esto hecho El parkour ese Pero No necesitábamos más Creo que eran Diez en total Creo que pusimos dos Y yo tengo ocho Vale, pues si Lo hacemos Creo, eh Creo Si no recuerdo ¿Por qué luego no podemos Voler? ¿Estás seguro? Sí, lo ponía ahí En el cartel Aquí hay roca musgosa Y aquí también Mira También hay roca musgosa Aquí hay un poco Por aquí no había Uno en el árbol No sé Eh, creeper Cuidado No, no me dispares Arañas malas Arañas malas Mira el golem Repartiendo leches Hombre Muy bien Al lado Aquí no me acuerdo Cómo se llegaba Ah, que yo ya la he cogido Ah, por aquí, por aquí Que la puerta final Estaba abierta No, no era por aquí Tío, que no me acuerdo Por ahí Por ahí, por ahí Bien Ah, que si ya la hiciste ¿Por qué no me avisas, mujer? Hola, tecto Vale, a ver cuántas podemos poner A ver si ojalá pudiéramos hacer todo ¿Ves? Tuvimos dos Una, dos Ah, pues no Me parece que nos falta una Mica con Fabián ¿Por qué? Mmm Sí, sí, sí Me parece que nos falta una princesa Me parece que sí Ahora, supo Aquí tienes que poner una Bueno, no Ah, pues sí Sí, sí Pero, ¿y aquella? Qué raro Ah, pues no Porque ahora, como Es Por aquí Yo, personalmente Que me parece que sí Sí que falta A ver Ah, no Sí falta una, tío ¿Qué me estás contando? Veo el cofre Falta una, princesa Una piedrecita de esta Gris Tú no la tienes, ¿verdad? Ni de coña No, yo te he dado Yo todas las que tenía ¿Y no llegas? No Pero, espera, espera Vamos a hacer trampas Ahí me golpeé ¿De qué? Hola ¿Qué poco estoy en? ¿Trampas de qué? Eh... ¿Dónde está? Claro, te meto un viaje en el culete Venga, salta Que estoy saltando Más ¡Que me vas a matar! Salta, mujer Que te pesa el lorto ¡Toma! ¡Hala, un bloque de diamante! ¿Aquí? Ah, lo que lo pongamos En el scoreboard Puede colgarse sobre Pismarina Vale ¿Y aquí qué ponen los cartelicos? Pone ¡Cómo mola! Eres un lorto Eres súper guay Bien Y ya está Solo pone eso Qué raro Hemos hecho un poco de trampitas, ¿eh? Hombre, dándeme de hostias Te parecerá normal Que tengo esto En modo creativo, tú Porque como lo he hecho para arriba Ahora Au Vámonos, cacho Vamos a ir Vamos a tener que ir a lo de ¿A lo de qué? Ya a lo de traspasar eso De que luego dice que no hay vuelta atrás Vale, pues Mañana lo hacemos Mañana terminamos la serie, me parece ¿Sí? Terminamos Terminamos Mansión de Ronef Terminamos Mansión de Ronef Y empezamos la serie nueva de mods ¡Uh! Ah, claro ¡Uh! 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 ¡Yupi, cacho! Vamos Pedazo Di adiós Ven aquí al parque Ven al parque Ven al parque A ver, aquí también Tengo que cortar la cabeza también Uy, me parece que lo ha matado No hemos mirado todos los estos de acacia Que a lo mejor hay algún cofre Ahora La verdad es que ahora no Sí, ya lo sé ¿Dónde estás? En el parquecito Jugando con la arenita Aquí al lado de la pirámide Estoy en el parquecito Pero qué parque, hijo mío El parquecito de arena Y nada Ah, sí, ya te veo ¡Jopé! Cuando en la arena Y comiendo pollo con arena Me encanta comer pollo con arena ¿Quieres hacer una última cosa? No Adiós, humanos Adiós ¡Bechis! Adiós Mañana terminamos esta serie Y empezamos una nueva Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Nos vamos a morir en cero coma Ya verás Sí Acostumbrados que vamos a morir en cero coma Lo avisamos Porque es mega hardcore Oh yeah No, no es hardcore No es hardcore Pero como si lo fuera Pero vamos Que es un poco complicado Vale, ya ¡Bechis! Y adiós Bueno, me voy Venga No Ni se te ocurra Como se te ocurra Mira, te voy a dar un makoki en toda la cara Te voy a machuquear el orto No porras No porras nunca Te estoy potando en toda la boca No potes pochinillo Venga Adiós 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 humanos Adiós 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 Adiós